Beneficios de la alcachofa. Combate el estreñimiento, ya les dije yo, una tonelada de fibra, por lo tanto van a parir unos bolos potentes. También es muy buena para niños embarazados y mayores. ¿Por qué? Porque tiene ácido fólico a raudales y ya saben que el fólico viene muy bien para el cerebro en desarrollo o para el cerebro que está empezando a desdesarrollarse de nuestros mayores. También es muy buena para contrarrestar el envejecimiento. ¿Por qué? Porque tiene vitaminas antioxidantes. La oxidación de los radicales libres se contrarresta con antioxidantes. No les cuento nada a los deportistas que están mucho más oxidados. Son muy buenas para la vesícula biliar. ¿Por qué? Porque la chinarina que tiene la estimula, es decir, la estimula a latir y así no se nos hacen esas piedras de colesterol que luego puede hacer que acabemos con la vesícula en el cubo de la basura. Son buenas también para la retención de líquidos. El mismo compuesto tiene efecto diurético. Les ayuda a perder el exceso de líquidos. Y luego, los esteroles que tiene son muy buenos para el corazón, para todas las arterias, para todas las coronarias.